Continua con el churro, llenado por Pedro Conde, balón largo, intenta llegar a Adrián Gallardo, un gol de la pata del cielo de Adrián Gallardo, continuaba con la pelota de Adrián Gallardo, la deja para Quil, nunca me pasa el profundo, Quil por Dios, entra mi churro. Quil de fútbol, ven a hacer la segunda merda, la dígada de Rui dentro del área, no sirve a caso a todos, lo que está a los pericolpes, a ver o more el árbitro y se la puede llevar en fin, a Cami Medina para la campana en segundo, con el 0-12 de Algecena en el 77, Marida 0-12 de Algecena, club de fútbol, dos jugando a Torre. Sí, pero si no es que no es bueno, no te puede gustar, no te puede gustar, no te puede saltar el palo, ni si no es malo, no te puede gustar, 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 no te puede gustar. Cuando a Madrid, fue nuevo, la agenda guía para Mariano, no te puede gustar mucho el tema de la Residencia, muy evidentemente el equipo al punto y aparte, no puedo decirle el tema de la estima que tiene la calentilla. Lo que es cuando a Argentina me da, a Ricola general. El tercer año, ejemplar a formación deportiva. El cine del equipo es Pana y Pino, y estos dos son los primeros, primero cuando me lo busquen, revuelve. No sé, esto está... Yo no sé ya ni lo que hay ahí, Álvaro. No sabía cómo, pero hoy había que hacer algo. No sabía cómo. Cambia todo, pues, espérenme. La segunda parte... La victoria tiene un valor incalculable. Por todo lo que ha pasado durante la semana. Porque han ganado todos los de abajo. Decía, por todo lo que ha pasado. Porque han ganado todos los de abajo. Y porque la gestión lo mete de nuevo con tranquilidad en medio de la tabla. Estaban esperando todos los de abajo. El salpazo de la derrota de las que se les hoy en Mérida. Y fíjate por dónde salió la cosa, Álvaro. Bueno, aquí se hubiera chuchando. Quedan 12 para el final. El pelota para... Y el Mérida lo intenta. Borja abriendo a la derecha. Borja Romero. Luego que en el centro rechazan la cabeza de Suso. Fue el fantástico, pero en el centro de Suso. Y aquí todavía es para que... Bueno, pero esto no ha terminado. ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Pues el Mérida lo estoy disfrutando muchísimo. Dejado Marti pasa con el centro. El balón al interior del área. Rechazan, bienlazando al Benzema, Grito Díaz. Se termina encima, frota picada. Cajodería, cañadoso en la Puro. ¿Qué tal el plan? en el santo, se lo dice Mouricado, se puede desamorar, se puede desamorar, se puede desamorar para que sea, Borbado, que juegue la pelota, apoyándose en Johnny, balón largo, a la derecha, se comienza por el paso, se mete dentro del área, puede buscar el discurso, para atacar, con el Díctor González de mi vida, vale, está más agradable, para el segundo para dos, si Fernando Díctor González de mi vida, esto ya te definirá, aquí está San Fernando, entonces se mueve en la categoría, un gran partido, con el segundo para los, con el segundo para los, Mira que no quiere hacer el cambio Ahí está, ahí ven a José Lu Bueno, en este caso Está multiplicado por el 0,2, ¿no? No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no Gracias.